¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Con Messier Craverie. Con calor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, a 9 de la mañana, a correr un poquito, a hacer la prueba cómo será esta doble maratón. Y claro, te pones aquí a correr con todo el calor y ves esto y esto. Nos hemos equivocado. Y en cambio, ayer estábamos haciendo la natación y pensábamos, qué ganas de correr. Si es que no nos quejamos porque, vamos, por vicio. Porque estamos en Hawái. Mira tú, qué vistacas tú. A mi izquierda, Craverie, que bueno, está bien de ver, pero... Mira a mi derecha. ¡Oh! 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 Toma pedazo de mis tacas, la madre que parió al diablo, esto es Hawái, coño. Estamos corriendo, llegando a los 10 kilómetros y ojo que ahí es la salida. El viernes estaremos los 40 del Ultraman intentando nadar esos 10 kilómetros. ¡Dale, Juanito! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué mis tacas! ¡Qué agua! ¡Uh! Y qué sufrimiento que va a ser. Estar 4, 5, 5 horitas y media, andando por aquí sin matros. ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y aquí, 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 justo aquí delante, el domingo, después de varias horitas corriendo, en bici, nadando, aquí va a estar la llegada de Ultraman Hawaii. Muchas gracias, chicos, esto de hostia que flipados hoy, que días antes ya me lo estoy imaginando, pues no sé cómo coño lo haré nadando, ni en bici, ni corriendo, pero ya me estoy viendo aquí, el domingo, después de la doble maratón, celebrándolo como un campeón. Y aquí, madre mía, aquí, 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 aquí hay que llegar, aquí hay que llegar, aquí hay que llegar, vamos, como sea, arrastrándose, máximo 12 horas diarias, con lo cual 36 horitas para llegar hasta aquí. Por aquí es por donde vamos a entrar, por aquí tendremos el arco, aquí estás, pedazo de vistas, y hay comida y masaje. ¿No sabéis lo impresionante que es, díselo tú, Juan? Sí, nada, sí, increíble. Después de tres días, llegar aquí y decir, buah, a comer, a celebrarlo, hostia, a vivirlo por dentro, a oler y a escuchar esto. Es muy útil explicar, es que hay que cruzarlo para, cruzar la meta para... Bueno, es lo mejor, que no puedas explicarlo porque entonces la gente se pica. Pero, buah, me acuerdo la llegada también del Coastal Challenge en Costa Rica, que era también delante del mar, y llegar ahí. Y que se le he cruzado todo el puto país. Sí, sería todo el dolor, sería todo el sufrimiento. Sí, sería todo el dolor, sería todo el dolor. En el momento, estoy tan scared, pero no me muenca, no puedo entenderlo. Es llevando a mí, no sé, sé, tengo que dejarlo. Y simplemente disfrutar el show. Dumb dee-dumb, da-dumb dee-dumb. Just disfrutar el show. ¡Gracias!